¡Oye! ¡Pobrecita mi comadre, mala suerte le tomó! Mi compadre no trabaja, desde que se nos casó Mi comadre lava y plancha, para así no nos comer Y le grita a mi compadre, vergüenza bien detener ¡Levanta, levántate viborón! Desde el bloque es el que es muy tarde Anda y busca un buen trabajo, si quieres ando con tu mami ¡Levanta, levántate viborón! Desde el bloque es el que es muy tarde Anda y déjame esta ropa, que te paguen y no sabes ¡Mira la pancha, le da vuelo a la lacha, le gusta la guaracha, la rumba y el arzón! ¡Mira la pancha, le da vuelo a la lacha, le gusta la guaracha, la rumba y el arzón! Según sus cuentas, cumple apenas los treinta, cuando Maximiliano llegó aquí a la nación ¡Mira la pancha, se vive en las cantinas, armando tremolina con cuatres de jalón! Y se armamola, se estuve en la rocola y saca su pintona más grande que un cañón ¡Nana pancha! ¡Sube! ¡Nana pancha! ¡Arriba! ¡Nana pancha! ¡Mi nana pancha le gusta el bastilón! ¡Nana pancha! ¡Sube! ¡Nana pancha! ¡Arriba! ¡Nana pancha! ¡Mi nana pancha le gusta el bastilón! ¡Hálale! ¡A las panchitas! ¡Con las panchitas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Señora! La cumbia de doña pancha, yo les invito a bailar Que nadie quede sentado, vamos todos a gozar Doña Pancha en la portera, de una linda vecindad Enseña mucho la pierna, pues ya sea quiere cazar Pancha, 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 pancha Le gritan desde el rincón Pancha, pancha, pancha ¡Ay, qué rico vacilón! Pancha, pancha, pancha Le gritan desde el rincón Pancha, pancha, pancha ¡Ay, qué rico vacilón! ¡Panchita! En una ventana sónica, división muy bonitica Componiéndose en los risicos, mirándose en el fejítico Por lo que vético, lo que no tético, le preguntático, le contestático Que sí querético, que sí gustático, que platicáramos los dos Ay, 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 cuánto me gustico, los negros de sus ojíticos Desde que te conocí, tico, desde todo se me cuadrático Por lo que vético, lo que no tético, le preguntático, le contestático Que sí querético, que sí gustático, que platicáramos los dos ¡Sin bar! ¡Oyelo, pelerico! ¡Llévame otra, que se llevaron la polla, Cantillero! Se llevó mi polla, el gavilán, pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa, Cantillero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla, el gavilán, pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa, Cantillero Sin mi polla yo me muero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla, Gavilán Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla, Gavilán Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Y ahora, un trabalenguas para los tartamudos Para el Catarino, el Oscar de Junior Cebolla, mi llapo, el langavillero, po La llita, po, que marosquien Que me vas y trajo pa' conero canto Si mi polla yo me muero Se llevó mi polla el gavilán pollero La pollita que más quiero Que me vas y trajo pa' conero canto Si mi llapo yo me muero La gavilán, la gavilán, la gavilán Te lo sé y mi llapo la gavilán Si tú vuelves mi llapo acá para Yo te doy todito el gallinero Gavilán, gavilán, gavilán Te llevaste mi polla gavilán Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Y ahora, un trabalenguas para los tartamudos Para el Catarino, el Oscar de Junior Hoy voy a dar el cambiazo Tiro el bagazo y me pongo guapo Voy a vestir a la moda Con otra ropa me doy mis tacos Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenta la canalla Yo sé bien que está pensando Que todavía por ella muero Qué buen chasco se ha llevado Se ha equivocado, ya no la quiero Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que aprenta la canalla Que quema El sabor Ahí mi salvador Mi amistad ¡El saludo! ¡Origuen! ¡Ay, ay, ay! ¡El saludo! ¡Origuen! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi salvador! ¡Mi amistad ¡El saludo! ¡Origuen! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi amistad! ¡El saludo! ¡Origuen! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Pero con sabor! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete!